El día de hoy, acá y como les repito, a ver señor Galdámez La iniciativa de la que ustedes se están presentando tiene las firmas de 25 proyectos y juntamos a cubrir ¿Sí o no? Mire, yo te voy a decir, el punto es aquí Mira, mira Galdámez, te voy a decir una cosa ¿Querés que bajen los medicamentos a la mitad de precio? Estás a tiempo de firmar la carta Estás a tiempo y aquí te están viendo las cámaras Y me encanta que hayas venido porque me gusta que seas frontal Me encanta, el punto aquí es la voluntad que tengas vos para bajar los medicamentos a la mitad de precio Como no has tenido la voluntad para hacerlo Tuviste una semana para poder venir acá a firmar y no quisiste Podrías estar en este podio y tu foto no estaría acá Tuviste la gran oportunidad No quisiste que vengan y que los medicamentos estén acá a mitad de precio Lamento tu actitud que vengas de esa manera Porque ayer en el debate y anoche en el debate O en el foro, te lo dije frontalmente Hablé con tu vicepresidenta, la llamé por teléfono Y le dije, yo creo que es lo correcto Lo hice con Emón Mulán también Lo hice con Julio Héctor Estrada ayer en el foro Y ninguno quiso Entonces le dije, vengan, es lo correcto hacer Entonces me parece imprudente de tu parte venir aquí a decir esto Porque aquí es de voluntad Los guatemaltecos quieren voluntad No tienes que pedir la palabra, de verdad Voy a bajar los medicamentos a la mitad de precio Y le he declarado la guerra a estos asesinos de las farmacéuticas Que cobran hasta 10 veces más caro Y digo asesinos porque lo son Son unos asesinos y les declaré la guerra Frontal Los voy a acabar Porque son unos asesinos que juegan con la salud De la familia guatemalteca Y eso conmigo no es negociable Vamos a bajar los medicamentos por lo menos a la mitad de precio Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós